¿Sabías que las personas que más dinero ganan, por lo general, son aquellas que saben hablar en público? Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a este podcast de hoy donde te voy a hablar de cómo puedes ganar más dinero utilizando el arte de hablar en público, el arte de la oratoria. La mayoría de las personas parten de un principio equivocado que es, yo quiero ganar más dinero, voy y le pido a mi jefe un aumento y me lo tiene que dar porque, a lo mejor porque ya tengo mucho tiempo trabajando en la empresa, ya he acumulado mucha experiencia. El problema aquí es que ahí entra la codicia. ¿Qué es la codicia? Que quieres ganar más dinero haciendo lo mismo. Quieres obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Cómo pretendes ganar más si lo que tú aportas a la empresa, lo que tú haces, en lo que tú te desempeñas, es lo mismo? Tú sigues aportando el mismo valor con tu trabajo y quieres ganar cada vez más. Ese es algo como que ya no coincide, ya no tiene lógica. Ahí es donde entra el poder de la oratoria. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a hablar en público, vamos a poner un ejemplo. Tú aportas valor en la vida de un amigo, de otra persona, cuando vas, le transmites tu experiencia, le das algún consejo para que su vida mejore. Podemos poner, por ejemplo, el caso de un padre que le da un consejo a su hijo de qué acciones debe de tomar para lograr un buen resultado en su vida. O el caso de alguien que comparte su testimonio con un grupo de personas con el objetivo de que aprendan una lección, de que aprendan en cabeza ajena. Gracias a ese testimonio, él está aportando valor. Te mencioné y dime si estás de acuerdo en esto. Yo aporto valor en la vida de mi mejor amigo si hago eso, si comparto con él mi testimonio o mi experiencia o mi consejo. ¿Cierto? ¿Qué pasaría entonces si en lugar de un amigo, de una sola persona, yo comparto ese testimonio con 100 personas? 100 personas que van a ir a escuchar mi plática o mi conferencia. ¿No crees que estoy aportando 100 veces más ese valor? Ahora, a lo mejor cualquiera es capaz de hablar con un amigo y transmitirle su experiencia o en un trabajo transmitirle un servicio de consultoría a otra persona y está aportando valor. Cuando ya entra el arte de hablar en público, el poder de la oratoria, ya ese valor lo está multiplicando por 100. ¿Y qué crees entonces que va a pasar con sus ingresos? ¿No crees que se van a multiplicar también? Claro que sí, ahí está el poder de hablar en público. Pero ahora tú me puedes decir, es que yo no soy un conferencista, yo no me quiero dedicar a dar pláticas o a compartir mi testimonio con cientos de personas. Está bien, pero también puedes aplicar este concepto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si vas a pedir un aumento, vas a seguir los siguientes tres pasos que voy a compartir contigo. No se trata nada más de que vayas y digas, yo quiero un aumento o como muchas personas que yo conozco, ya llevo varios años trabajando aquí, ya estudié una maestría, ya tengo un doctorado, merezco ganar más. Pero lo que yo aporto a la empresa es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Paso número uno. Identifica un área de oportunidad en la empresa que pueda mejorar. Ahí en tu ambiente de trabajo a todos nos sucede que vemos situaciones que decimos, es que esto tiene mucho por mejorar. A mí no me gustan estos procesos que se están realizando en la empresa. ¿Qué tal si fueran de esta otra manera? O qué tal si a los clientes les ofrecemos algo diferente, algo todavía mejor. Ya que identificaste esa área, ¿qué es lo que vas a hacer? Como paso número dos, vas a elaborar una propuesta. ¿Qué es lo que tú sugieres que podría mejorar? ¿Cómo podría mejorar esa área de oportunidad? ¿La elaboras por escrito? No tiene que ser algo muy elaborado, simplemente escribe tus ideas, tus propuestas. Y el paso número tres, las vas a llevar a presentar en frente de tu jefe. Con un compromiso. No es solo de decir, esto puede mejorar, yo pienso que así puede mejorar y se las entregas. Hazlo con un compromiso de que tú te vas a hacer cargo de que eso mejore. De que tú quieres tomar las riendas, desempeñar ese liderazgo, llevar a cabo ese nuevo proyecto en la empresa para que esa parte mejore. Y lo sustentas con las bases que tú ya analizaste, todo lo que tú ya viste que puede mejorar. ¿Cómo va a afectar eso a la empresa? ¿Cómo va a beneficiar a los clientes? Y a fin de cuentas va a ser que la empresa gane más. Y aquí es donde seguramente vas a estar de acuerdo contigo, conmigo, perdón. Si tú logras que la empresa gane más dinero, indudablemente la empresa te lo va a retribuir a ti. Esa es la manera en que se pide un aumento de sueldo. Esa es la manera en que puedes lograr ganar más dinero. Y desde luego, una vez que tú tomes las riendas de ese proyecto, vas a tener que desarrollar tus habilidades de liderazgo, de hablar en público, de hablar frente a tu equipo de trabajo y llevar a cabo esa propuesta, ese proyecto, a materializarlo en una mayor ganancia, en un mayor beneficio para las personas y para la empresa. ¿Te das cuenta cuál es el poder de hablar en público? ¿Y por qué las personas que dominan este poder son aquellas que más dinero ganan? Bueno, ahora ya lo sabes. Sigue estos pasos que acabo de compartir contigo y nos vemos en un próximo video. Recuerda, mi nombre es Víctor Toscano. Espero que esta información te ayude a lograr algo más con tu vida, a lograr influir, a lograr trascender. Y recuerda, no es lo mismo hablar frente a una persona que hablar frente a cien. Esa es la maravilla de hablar en público. Tú pronuncias tus palabras una sola vez y eres escuchado por cien pares de oídos. Así es como te multiplicas. Muchas gracias por ver este video. Déjame un comentario de cómo te ayudó este video. Y te veo la siguiente semana en mi próximo podcast. ¡Gracias!